Tamara Sansonova, la abuela caníbal. Tamara Sansonova, una asesina en serie rusa de 68 años, también conocida como la abuela caníbal, fue acusada de asesinar, desmembrar y canibalizar al menos a 10 personas, entre ellas a su ex marido. En el año 2000, el esposo de Tamara desapareció sin dejar rastros, por lo que ella comenzó a alquilar una habitación en su apartamento, donde en 2003, mató a su inquilino durante una pelea. En 2015 fue arrestada después de que surgieran imágenes de un vídeo de seguridad donde se le veía sacando varias bolsas de plástico grandes de un apartamento a medianoche. Tras investigar, la policía pudo corroborar que las bolsas contenían las partes del cuerpo de Valentina Ulaánava, de 79 años, a la que la abuela habría envenenado después de una pelea. En su apartamento hallaron un diario en tres idiomas donde la anciana de San Petersburgo detalló durante años como asesinó, descuartizó y canibalizó al menos 10 personas. Tamara Sansonova fue declarada mentalmente incapacitada y desde 2015 permanece en el centro psiquiátrico de Kazán bajo tratamiento y supervisión médica.